Tengo entendido de que no lo pasó a recoger los 7 mil pesos, se le apoyó además por cierto, fue uno de los candidatos de la planilla y del equipo que se le apoyaba hasta donde se podía con lo que había del partido, que era muy, pero muy poco. Es parte de sus estrategias perversas, pero que nos acusen de robar, pues a la prueba nos sometemos, que nos acusen y que nos lo demuestren más, nos ponemos, Manuel Zavala y todo el partido se pone en la mesa, lamentablemente está tomando una actitud que no le debería de corresponder, nosotros lo invitamos a que entre en cordura, a que respete la ley, porque hoy quiere mandar en el cabildo como que si fuese el jefe único y no se da cuenta que ahí los regidores son los que tienen la última palabra. Ya basta de que se simule y caemos en los dimes y billetes que fundamos.